Tras un mes más tenemos un nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, esta vez con el título de Bardock vs. Gas, y aunque en sí no fue el tema principal para este número, todo lo que se nos mostró específicamente con el momento que todos ya conocemos y que podría marcar un antes y un después para Goku y para la misma obra, creo que puede darnos los argumentos para pensar que podríamos estar ante uno de los mejores capítulos que nos ha traído la actual saga de Granola, e inclusive puedo pensar uno de los mejores de todo lo que vamos de Dragon Ball Super, un capítulo lleno de acción y humor a lo que irá a Toriyama, además de que nos estaría dando indicios para lo que podría suceder en el próximo número, y es que enfocándonos en el capítulo 81 todo comenzaría tal cual nos dejó el número pasado, con Goku utilizando la teletransportación para llevar a Gas hacia un lugar que desconocíamos y que generó muchas teorías para el fandom, de las cuales por supuesto la más sonada e inclusive la que yo pensaba podría ser la que se volvería real, era donde Broly aparecería en esta saga, tan siquiera para darle una mano a Goku, y aunque como ya todos sabemos, esto no ocurrió, pese a que puedo pensar que habría sido una opción bastante interesante para enfrentar a Gas, y yo aún mantengo un poco la esperanza, pero aún así lo que vimos en este capítulo creo que lo supera bastante, pues veríamos como Goku no solamente se llevaría Gas hacia un solo planeta para pelear ahí sin ninguna restricción, sino que nos mostrarían la gran inteligencia en batalla del Saiyajin, porque llevar a Gas a diferentes planetas aprovechando su mejor control de la teletransportación nos muestra algo que ya por lo menos había olvidado, pero que en esta saga han aprovechado bastante bien, y es que no siempre el que tenga más poder es el que terminará ganando, y con esta batalla entre Goku y Gas nos lo mostraron, además de que daría paso para ver varios guiños a lo que ha sido el manga de Super, como por ejemplo ver al presentador del torneo de los universos 6 y 7, la aparición inclusive de Monaca, a varios patrulleros que estuvieron en la saga de Moro, a la prisión galáctica e incluso hasta lo más pequeño, con esos calamares alienígenas que en la saga de Moro indicaron el camino hacia la tierra a Goku, pequeños detalles pero que realmente se agradecen, una batalla que incluso nos mostraría el lado más fanfarrón de Goku al burlarse de Gas en varias ocasiones, incluso en la escena dentro de la prisión galáctica, como veríamos que los prisioneros del grupo de Zagambo que vimos en la saga de Moro mencionarían que antes Gas les tenía miedo, tanto que por sus propias palabras se orinaba encima, una escena que es muy fiel al humor de Akira Toriyama, pero que si lo vemos y lo analizamos un poco más, nos mostrarían las motivaciones de Gas para hacer lo que hace, y es que después Goku y Gas tendrían una pequeña conversación, donde Goku le mencionaría que al ser mucho más fuerte no tendría por qué hacerle caso a Elec, tratando de jugar un poco con su mente, sin embargo Gas mencionaría su verdad, la cual sería que antes él era el hermano más débil, dando razón del por qué él tenía miedo a muchas personas, sin embargo Elec sería el que lo terminaría entrenando para poder ser más fuerte, razón por la cual ahora Gas sigue sus órdenes y quiere cumplir con las expectativas que su hermano le tiene, y es que pensándolo que no harías por esa persona, y mucho más si es tu hermano, que te ayudó a hacer lo que nunca podrías haber llegado tú solo, incluso pese a que realmente a él le parece importarle muy poco, manipulando a Gas a su conveniencia como una herramienta más, e incluso como el mismo Goku lo dice mencionando hasta Raditz después de mucho tiempo, y es que Gas no debería de confiar tanto en él, pues Goku ya tiene experiencia con un hermano que intentó matarlo, sin embargo esto no cambiaría la perspectiva de Gas, pues la batalla continuaría mientras que en el planeta cereal Elec finalmente intentaría poner fin a todo, acabando con todos los que se encontraban ahí, con Granola, con Monahito y hasta con Vegeta, sin embargo esto no terminaría por ser, pues después de un tiempo peleando y al ver que Goku no podría aguantar más detectaría un ki conocido, dirigiéndose hacia él, y ese ki no sería de nadie más que de Whis, que por alguna razón bastante conveniente diría yo, se encontraba con el pez oráculo en un planeta al parecer disfrutando de la comida, aunque raro que no se encontrara ahí con Bills, sin embargo su relajación se vería interrumpida con la llegada de Goku junto con Gas, y donde Goku aprovechando ese momento dejaría a Gas en ese planeta junto con el ángel, sabiendo que así no podría hacer nada, teletransportándose de regreso por todos los lugares que habíamos visto antes hasta el planeta cereal, llegando justo a tiempo para evitar que Makioi le acabaran con Granola y Monahito, por supuesto dejando a Gas en un lugar tan alejado que no podría regresar con su teletransportación tan principiante, lo cual lo obligaría a regresar volando por el espacio, no sin antes claro pedir amablemente a Whis la dirección, una escena bastante curiosa, pero también dejándonos algo que se puede pensar algo llamativo, y es que el pez oráculo no reconoce a Gas, entonces esto nos querrá decir que Gas no es ese ser de la profecía que terminaría por romper el balance de poder en el universo, o será acaso que el pez solamente no sabe la identidad de ese ser, tal cual fue con la profecía del Super Saiyajin Dios, no lo sé, ya lo dejo a tu criterio, aunque también pensando podría relacionarse a lo que veríamos más adelante, pues llegando al final de este capítulo encaminándonos al momento más esperado por muchos, después de que Goku rescatara a Granola y Monahito junto con el robot Oatmeal, llegarían a la casa del Namek donde este le entregaría algo muy importante aparentemente para Goku, y es que Monahito le entregaría el scooter de Bardock, incluso se lo entregaría como si fuera de la propiedad de Goku, el cual se menciona que tendría una grabación de voz guardada, y que con la ayuda de Oatmeal lograrían reproducir, lo cual nos llevaría al momento más esperado del capítulo, pues una vez reparado el medidor, se escucharía la voz de Bardock mencionando algo sobre su batalla contra Gas, para finalizar con la frase que haría a Goku recuperar ese último recuerdo en el planeta Vegeta, el momento que ya habíamos visto en la película de Broly, donde Bardock decide mandar a Goku hacia el planeta tierra para salvarlo, y eso junto con la voz de su padre sería lo suficiente para hacer a Goku recordar, algo que creo podría marcar un antes y un después para el personaje, pues si bien la esencia de Goku de no importarle tanto o prácticamente nada a sus orígenes como Saiyajin era algo común para el personaje, solamente aceptando ese orgullo, pero manteniéndose como un terrícola más, como hemos visto durante gran parte de Dragon Ball y vimos recientemente en la saga de Moro, y que para este punto no había necesitado nada para poder tener acercamientos hacia su historia con Bardock y Jine, porque en sí no afectaría en nada a Goku, por lo menos emocionalmente, no crean que por esto se va a poner a llorar y agradecer a Bardock de que gracias a él es como es, porque eso lo definió su abuelo Gohan, el maestro Roshi, sus maestros en sí, sus amigos e incluso su sangre como Saiyajin, esto más que nada creo por lo menos para mi entender, si lo pensamos como lo menciona Whis en este capítulo, Goku necesita saber realmente quién es y qué tipo de persona es, y aunque él lo sabe muy bien, es un Saiyajin creado en la tierra, ahora al tener por lo menos un recuerdo y algo que lo relacione con su padre y aún más con su pasado Saiyajin, podría esto dar un paso para la evolución como personaje de Goku, específicamente hacia dónde se dirigiría su camino ahora después de esto, más que nada siendo algo que podría encaminar más a Goku ahora sí, hacia ese maestro de artes marciales que vimos en el final de Dragon Ball Z, porque pensándolo con esto, él ya no necesitaría saber nada más, por lo menos algo relacionado con él mismo, logrando por fin entenderse completamente, su origen, su sangre, su orgullo, su forma de ser, lo haría saber qué clase de persona es, algo que más que nada me da indicios muy grandes para que veamos el verdadero o por lo menos el propio camino de Goku con el Ultra Instinto en los próximos capítulos, o en las próximas sagas, aunque eso sí, si esto de Bardock y Goku no llega a nada al final de todo, sería un desperdicio completo para todo lo que habían hecho en esta saga, por lo menos en lo que respecta a la historia de Bardock, algo que ya veremos si nos muestran en el próximo capítulo, pues como vemos al final de este, nos muestran una pequeña parte de la batalla entre Gas y Bardock, algo que puedo pensar veríamos en el próximo número, tal vez incluso con el título de Gas vs Bardock Parte 2, y así conocer realmente cómo Bardock pudo derrotar a Gas hace 40 años, y ver si esto puede ayudar para derrotarlo en la actualidad, y ver si también esto repercute realmente en Goku, y en lo que resta de esta saga de Granola, que ahora sí puedo pensar, estaríamos ya realmente en los últimos capítulos, y en el arco final de esta saga, y así terminaría este capítulo, un capítulo que a mi consideración es uno de los mejores de lo que vamos de esta saga de Granola, con una batalla intensa, humor al puro estilo de Toriyama, y con Goku recordando a sus padres, algo que se había estado esperando durante mucho, pero mucho tiempo, y veremos si realmente genera un cambio en Goku, y que nos de indicios para algo relacionado con el ultra instinto más que nada, pero esto lo descubriremos el próximo mes, el día 20 de abril con la salida del número 83 de la saga de Granola, una saga que pinta aún más, para ser la mejor de todo Dragon Ball Super, pero dime, tú qué opinas acerca de esto, acerca de este capítulo y más que nada sobre la revelación que tuvo Goku con sus padres, déjame tu comentario aquí abajo, que yo con gusto te leo, si te gustó el vídeo, me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo, para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita, para no perderte de ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball, pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos, en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!